... Muy buenas, saludos, bienvenidos a la tercera edición de los servicios informativos. Aquí en Onda Algeciras Televisión, en este martes 14 de enero, una jornada en la que han ocurrido historias que les vamos a contar a continuación. Pero antes vamos a dar un breve repaso a titulares. Reunión del Consejo de Urbanismo para la aprobación inicial del mapa estratégico de ruidos de la ciudad de Algeciras con la intención de llevarlo posteriormente a pleno para su ratificación. El documento sustituye al que existe actualmente, que data de 2014, con la intención de actualizar las zonas que están sometidas a mayor contaminación acústica. El alcalde de Algeciras mantuvo ayer en Madrid una reunión con responsables de infraestructuras del Ministerio de Defensa, con el fin de que el edificio del antiguo gobierno militar pase a titularidad municipal y, de esta forma, darle más actividad. En el día de ayer, un buque de pasajeros que enlaza Ceuta con Algeciras tuvo que detener su marcha cuando ya habían salido del puerto Ceutí al descubrir que, junto a los motores del barco, había un inmigrante magrebí escondido, con el riesgo para su integridad física ante la posibilidad de poder ser absorbido por los motores. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, ha remitido esta mañana una carta a la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, en la que le pide que visite el campo de Cierro Altar o bien reciba en Madrid a los alcaldes de la zona. El objetivo, abordar las cuestiones derivadas de la aplicación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se llevará a cabo, como saben, el próximo 31 de enero. En la carta al andaluce, que felicita en primer lugar a la nueva responsable de la diplomacia española por su nombramiento, explica que la comarca será la zona más afectada del conjunto nacional ante el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y a pocos días de su ejecución, aún no se han aplicado, por parte del Gobierno Central, medidas que puedan paliar sus efectos, especialmente para los más de 10.000 trabajadores españoles que cada día cruzan la verja. Le solicito como alcalde de Algeciras que si su agenda se lo permite, pues, y cuándo se lo permita, porque debe de permitírselo, entiendo que debe de permitirle visitar el campo de Cierro Altar. Y si no es en breve, pues por lo menos que reciba a los alcaldes, porque el Brexit se produce sí o sí el día 31, y cuando se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea, va a afectar a la Unión Europea, va a afectar al Reino Unido, va a afectar a España y, por supuesto, va a afectar al campo de Gibraltar. Además, indica que como alcalde no entiende que no hayan sido invitados a las reuniones convocadas por responsables de su ministerio. Los alcaldes somos interlocutores directos de los ciudadanos afectados y esas voces han de estar representadas en cualquier mesa sobre la que se ponga alguno de los intereses del campo de Gibraltar. Confiamos por ello. En la carta le digo que la nueva ministra debe de revertir esta situación que se ha dado en estos meses y oír a quienes representamos a miles de personas. Finalmente, el Andaluce recuerda que es necesario que la ministra conozca de primera mano las necesidades, realidades y perspectivas de futuro de un territorio en el que se asienta el primer puerto de España, el segundo polo químico e industrial nacional y unas capacidades de desarrollo que, entre otros aspectos, siguen estando lastradas por la carencia histórica de infraestructuras. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, mantuvo ayer en Madrid una reunión con responsables de infraestructuras del Ministerio de Defensa, con el fin de que el edificio del antiguo gobierno militar pase a titularidad municipal y, de esta forma, darle más actividad. La Andaluce ha valorado positivamente este encuentro y ha señalado que los responsables del ministerio presentarán un borrador de convenio en 15 o 20 días. Asimismo, el alcalde ha indicado que, una vez que pase a titularidad municipal, este edificio podría albergar un museo militar o dedicarlo a actividades de asociaciones de vecinos de la ciudad. Yo creo que debe haber una actuación en el antiguo gobierno militar donde tengamos un museo del ejército para recordar nuestra historia y nuestro pasado del campo de Gibraltar y, especialmente, de Algeciras. Un entorno museístico que está en la capilla de la Alameda, que vamos a rehabilitar, en el museo que ya hicimos y que es de los mejores de Andalucía, en el edificio Guillermo Pérez Villalta, que es un lugar de muchísima actividad cultural, en el Cubo de la Música y también, bueno, unido al Millán Picazo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Es un entorno de museos, un entorno de espacios culturales, un entorno que se puede poner aún más en valor. El alcalde José Ignacio Landaluz, acompañado de la Delegada de Salud y Consumo Monserrat Barroso, ha recibido en el Ayuntamiento esta mañana a la presidenta de la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública, Francisca Bautista, y a la de la Plataforma de Afectados del Campo de Gibraltar, Alexandra Osuna, así como a miembros de ambas formaciones. Sendos colectivos han trasladado a los mandatarios municipales las demandas que en materia de sanidad están haciendo llegar a los representantes públicos del Campo de Gibraltar. En concreto solicitan que esta zona sea denominada como zona de difícil cobertura para la atención hospitalaria, que se cubra en las plazas de todos los especialistas, la reducción de las listas de espera, la mejora de las infraestructuras y se dé solución a los problemas de limpieza del Hospital de Algeciras. Por otro lado, el alcalde ha puesto en valor el trabajo que realiza el personal sanitario de los centros de salud de la zona y de los hospitales en Algeciras y en la línea. En este sentido, la Andalucía ha manifestado que como alcalde, como médico y como paciente entiende las demandas y las necesidades de los trabajadores y usuarios. Y ha explicado que desde que se produjera el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, hace diez meses, se está trabajando con un nuevo equipo y con nuevas ideas para dar la vuelta a la situación de la sanidad en la comarca. Ha añadido el alcalde que para este objetivo se han proyectado nuevas inversiones y proyectos en la comarca, como la reforma del Centro de Salud de San García, de la Bajadilla, el nuevo materno infantil o la llegada de nuevos especialistas, material, consultas y un quirófano. En relación a las demandas de las profesionales de la limpieza del Hospital Punta Europa, el alcalde se ha comprometido a entablar contacto con la Junta de Andalucía para dar explicación a la situación del cambio de la empresa concesionaria encargada de la gestión de la limpieza del centro hospitalario. Y en cuanto al tema de personal, la Andalucía ha defendido que es lógico, que se prime e incentive con una cierta discriminación positiva a aquellos trabajadores, tanto sanitarios como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, justicia y de prisiones, para que vengan a la comarca a trabajar. Finalmente, el alcalde se ha comprometido a trasladar todas estas demandas que han sido hoy presentadas por ambos colectivos a un próximo pleno, donde los representantes de los dos colectivos puedan tomar la palabra para exponer sus inquietudes y demandas. El alcalde ha asegurado que va a seguir luchando por conseguir que la sanidad en el campo de Gibraltar mejore y sea de primer nivel en instalaciones, equipos modernizados y con los profesionales que quieran venir a trabajar a la zona. Esta mañana se ha reunido el Consejo de Urbanismo para la aprobación inicial del mapa estratégico de ruidos de la ciudad de Algeciras. Según la delegada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, era necesario cambiar y modificar este plan que venía del año 2014. El Consejo de Urbanismo ha abordado esta mañana los nuevos mapas estratégicos de ruido de la ciudad con la intención de llevarlo posteriormente a pleno para su ratificación. El documento sustituye al que existe en la actualidad que data del año 2014 con la intención de actualizar las zonas que están sometidas a mayor contaminación acústica. La delegada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, ha indicado que esta aprobación viene a modificar al plan ya existente del año 2014. Viene a cambiar y a complementar y modificar el ya existente del año 2014. Evidentemente, la ciudad va creciendo, su orografía cambia y era necesario adaptar ese mapa de ruidos a las nuevas necesidades de la ciudad. Asimismo, Ruiz ha señalado que a partir de ahí se llevarán a cabo planes de acciones para hacer compatible el descanso de los vecinos con el ruido del tráfico aéreo, rodado y marítimo. Los mapas se expondrán a información pública durante un mes desde su publicación en el boletín oficial de la provincia de Cádiz y se podrán consultar en la página web del Ayuntamiento o directamente las oficinas de la Delegación de Medio Ambiente. Y los primeros pasos para la digitalización del mercado ingeniero Torroja de Algeciras se van dando con reuniones entre las delegaciones y los técnicos implicados en el proyecto para establecer las líneas de actuación tomando como referencia los programas autonómicos de digitalización de mercados 1.0 y 2.0. El delegado de Mercado Sergio Pelayo ha explicado que si bien se ha tomado esta referencia de partida se ha comenzado depurando las bases sobre las que establece esta digitalización con la que se pretende adaptar el mercado al entorno digital. Pelayo se ha mostrado convencido de que se puede compaginar perfectamente la tradición, la calidad y la cercanía que caracteriza al comercio en el mercado de abastos con la implantación de nuevas tecnologías que mejorarán la relación entre los comerciantes y los clientes. En este sentido el delegado de Mercado se ha explicado que para lograr esos objetivos se va a contar con la implicación de los comerciantes a los que se les mantendrá informados y se contará con sus aportaciones para incorporarlas al proyecto. Un proyecto que podría incluirse entre las operaciones de la estrategia DUSI en particular en la línea de actuación comercio e innovación que se centra en la implantación del comercio electrónico en el barrio de la Caridad así como de la innovación del tejido productivo del barrio. Esta operación está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Verdemar Ecologistas en Acción ha pedido a la Unión Europea la paralización de todas las captaciones del agua del Parque Natural de los Alcornocales por parte del Ayuntamiento de Algeciras recordando que en 2016 la Junta ya suspendió de forma cautelar las captaciones de agua de la Garganta del Capitán. Según ha afirmado Ecologistas en Acción estas captaciones de agua en arroyos y ríos del Parque Natural de los Alcornocales se utilizan para el abastecimiento urbano e industrial de la ciudad de Algeciras pudiendo estar suministrándose de los pantanos de la comarca. Los ecologistas han señalado en su queja ante la Unión Europea que la ciudad de Algeciras tiene más que asegurado el suministro al igual que la mayoría de los municipios del campo de Gibraltar por ello no tienen que recurrir a aportes extraordinarios de manantiales del Parque Natural de los Alcornocales. En este sentido los ecologistas califican de inadmisible prescindir del agua embalsada para destrozar un río en un espacio natural protegido a fin de enriquecer a la empresa que gestiona el ciclo del agua. Según Verdemar Ecologistas en Acción la vegetación de una de las captaciones como la de la garganta del capitán languidece desde que se iniciaron las captaciones y más especialmente desde que se recreció el nivel de la presa. En este sentido los ecologistas advierten que si se producen varios años de sequía consecutivos se puede producir una catástrofe ecológica en el arroyo. Además recuerdan que buena parte de la flora que puebla la garganta está protegida por la ley. Verdemar Ecologistas en Acción pide a la Unión Europea la paralización de todas las captaciones de agua del Parque Natural de los Alcornocales. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una declaración institucional en defensa de la mejora de la red ferroviaria de Andalucía. La Junta plantea a la Administración Central el impulso de un pacto por el ferrocarril que atienda las demandas de la comunidad entre ellas el desarrollo del corredor mediterráneo entre Bogadilla y Algeciras. La declaración institucional por la mejora ferroviaria de Algeciras recuerda que comunidad autónoma no tiene competencias ni sobre el transporte por ferrocarril de larga y media distancia ni sobre el de cercanías pese a lo cual resulta obvia la necesidad de prestar lealtad y colaboración institucional sobre una materia de vital importancia como las comunicaciones y la vertebración ferroviaria de Andalucía. La declaración también recuerda que las últimas decisiones del Gobierno Central han perjudicado seriamente a las conexiones ferroviarias entre muchos municipios andaluces a la calidad de vida de sus ciudadanos y a la vertebración de la comunidad. Sirva como ejemplo el hecho de que en los últimos meses el Gobierno haya reducido servicios de cercanía sin informar ni consensuarlo con la Junta y que pretenda cerrar estaciones o eliminar servicios al usuario como la venta de billetes en taquilla y los municipios más pequeños lo que juega en contra de la lucha contra la despoblación que ha puesto en marcha el nuevo Gobierno andaluz. Se hace necesario abrir así un debate sereno y serio sobre el mapa ferroviario en el conjunto de Andalucía para paliar sus muchas deficiencias existentes y para tomar decisiones de forma coordinada y planificada entre las administraciones. Así pues resulta prioritario solicitar al nuevo Gobierno de España el mantenimiento de los trenes que ya dan servicio en Andalucía que se avance en el desarrollo del corredor mediterráneo entre Almería y Granada y entre Bobadilla y Algeciras fundamental para el desarrollo económico y social de Andalucía y que se sigan vendiendo los billetes en las estaciones de los pueblos andaluces entre otros. Los tres altos cargos de la empresa municipal Algeza acusados de intentar vender ropa falsificada en el año 2012 han aceptado hoy la multa de 720 euros por un delito contra la propiedad industrial en grado de tentativa. Los tres altos cargos de Algeza han alcanzado un acuerdo de conformidad y han asumido la integridad de los hechos que se les imputaban. Por tanto, no se ha celebrado la vista oral que estaba previsto sentar en el banquillo de los acusados al jefe de servicio de Algeza al gerente y al jefe de taller. Para conocer lo sucedido en este caso tenemos que irnos al año 2012 cuando estos tres responsables fueron detenidos por haber actuado de manera irregular en la gestión de un contenedor decomisado por vigilancia aduanera y que fue llevado al punto limpio de los guijos para la destrucción de su mercancía. En total había 3.410 objetos que tendrían un valor si se hubiese vendido de 32.356 euros entre gafas, relojes y bolsos de marca de renombre. En su momento el gerente al ser arrestado dijo que las prendas iban a ser donadas a una asociación de mujeres maltratadas mientras que los otros dos acusados dijeron que se dirigían al vertedero con la carga pero finalmente se les había hecho tarde y habían decidido trasladarla a Botafuegos. Según ha informado el diario Europa Sur fuentes de la defensa han señalado que los tres acusados querían ir a juicio para defender su inocencia aunque después de dos horas y media de negociaciones ha habido acuerdo de conformidad entre la representación letrada de los tres acusados y la fiscalía. En este asunto la confluencia de izquierdas ha pedido al alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce que cese de manera inmediata al gerente y a los directivos de la empresa municipal de actividades de limpieza y gestión Algeza condenados por un delito contra la propiedad industrial. Desde adelante Algeciras entienden que Algeza es una empresa pública municipal y que no se puede permitir que los condenados sigan ostentando cargos de responsabilidad dentro de la empresa teniendo sobre sus espaldas una sentencia condenatoria que demuestra que se aprovecharon de sus puestos en Algeza para cometer un delito en grado de tentativa. Por ese motivo solicitan al Andaluce el cese inmediato de los implicados sin que se les abone indemnización alguna por un despido justificado por una actuación delictiva cometida en una empresa pública. Y en el día de ayer el buque de pasajeros que laza Ceuta con Algeciras tuvo que detener su marcha cuando ya habían salido del puerto Ceutí al descubrir que junto a los motores del barco había un inmigrante magrebí escondido. El barco tuvo que detener sus motores cuando se encontraba a una milla de la bocana del puerto Ceutí del que había salido a las nueve y media de la mañana el capitán del barco tuvo que tener la marcha a advertir que un inmigrante se había ocultado en los motores del buque con el riesgo para su integridad física ante la posibilidad de poder ser absorbido por los mismos. La propia tripulación vio la presencia del inmigrante por lo que se procedió a detener el buque y a dar aviso al servicio marítimo de la Guardia Civil. Una lancha del Instituto Armado acudió hasta el lugar donde estaba el barco y procedió a rescatar al inmigrante que fue trasladado al puerto deportivo de la ciudad. El inmigrante en buen estado de salud fue enviado a las dependencias de la Policía Nacional para determinar si se trataba de un marroquí en cuyo caso sería expulsado o un argelino que sería llevado al centro de estancia temporal de inmigrantes. Esta circunstancia ha motivado que el barco llegara con unos 25 minutos de retraso al puerto de Algeciras. Más de 12.500 alumnos participarán en los talleres medioambientales que incluye la oferta educativa municipal del Ayuntamiento de Algeciras. Las actividades arrancarán mañana 15 de enero y finalizarán el próximo mes de junio con el certamen de jóvenes investigadores. Comienzan los talleres de medioambiente que se incluyen en la oferta educativa municipal y que ofrece el Ayuntamiento de Algeciras en colaboración con la empresa Jardinería y Desarrollo Sostenible Adjudicataria del Servicio. Se impartirán a más de 12.500 niños de centros educativos de la ciudad, tanto públicos como concertados y privados con el objetivo de inculcar entre los más pequeños el respeto por el entorno que nos rodea y la necesidad del aprovechamiento de los recursos limitados que nos ofrece la naturaleza. Son 14 los proyectos y este año hay tres proyectos nuevos que hacen referencia a infantil de cuatro años que se llama el taller de la casa al cole. Otro proyecto correspondiente a tercero de primaria que es el mar y la costa que este póster aquí inmenso que veis en plan lona es sobre este taller que es precioso porque lo que toca son los dos tipos de costa que tenemos en Algeciras y los tipos de seres vivos que podemos encontrar en una zona y en otra. Cada vez son más los centros escolares que solicitan esta oferta educativa de medio ambiente. Ya lo adelantaba el alcalde más de 12.000 escolares creo que es una cifra muy importante a tener en cuenta y de agradecer también a esos profesores que son los que se preocupan en solicitar la oferta educativa municipal y en inculcarles a estos niños y completar esa formación académica de los libros. Desde el Ayuntamiento de Algeciras apuestan por este tipo de iniciativas que se centran en la concienciación de la sociedad en el cuidado y conservación medioambiental. Nos exige como les decía al principio de mi intervención educar a los más pequeños para que sean conscientes de que la tierra es nuestro hogar como tal debemos de quererla como tal debemos de cuidarla y como ese hogar no solo debemos de quererla y cuidarla sino también protegerla. Los talleres se desarrollarán hasta el próximo mes de junio finalizará con el Certamen de Jóvenes Investigadores Ciudad de Algeciras. Y el próximo día 20 a las 9 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de La Palma tendrá lugar la presentación del cartel oficial de Semana Santa 2020 la entrega de La Palma Cofrade al cuerpo de la Policía Local de la ciudad y las tapas del pregón de la Semana Santa Juan José Marina Janeiro Vicario Episcopal del Campo de Jeraltar como pregonero de la Semana Santa 2020. Y se ha presentado el libro Vuelve a Casa en Algeciras el alcalde de Algeciras José Ignacio de Andaluz y la delegada de Cultura Pilar Pintor han acudido a la presentación de Vuelve a Casa el libro que se ha llevado a cabo en el centro documental José Luis Cano el libro editado por la empresa Seller ha sido presentado por el delegado en la zona de la editorial Juan Emilio Ríos la obra está escrita por Juana María Andrades y Juan Familiar y narra la historia de este último quien sufre en sus propias carnes el drama relatado en la novela por su parte la andaluz y pintora han puesto en valor esta interesante novela y ha agradecido a todos los invitados su asistencia además la tenente ha destacado el gran trabajo que ha desarrollado la autora y la ha invitado a continuar haciéndolo y escribiendo este tipo de obras les recordamos que con motivo de los trabajos de mantenimiento en la red general de abastecimiento de la ciudad la empresa municipal de aguas interrumpirá el suministro en el barrio de chorrosquina mañana miércoles entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde emalgesa tiene previsto además cortes de suministro el próximo jueves en arcos del cobre emalgesa advierte que debido a los trabajos de saneamiento que se llevan a cabo en el barrio de la chorrosquina los vecinos pueden detectar ocasionalmente turbeidades y disminuciones de la presión en el abastecimiento la empresa municipal de aguas de algeciras informa a sí mismo que con motivo de los trabajos de mantenimiento en la red general de abastecimiento de la ciudad de algeciras se ve obligada a realizar otra suspensión temporal de suministro el próximo jueves esta vez en la zona afectada será la calle arcos del cobre y calle almendralaches el corte de agua será entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde malgesa informa que está trabajando para ofrecer las respuestas técnicas que mejoren el abastecimiento en el municipio y agradece la comprensión de los vecinos que tienen a su disposición el teléfono de atención al cliente 956-666-111 pues así nos marchamos ponemos el punto y final pero ya saben que se quedan con los compañeros de la información deportiva y a continuación también pueden acceder a la información metrológica con la previsión para mañana miércoles les dejamos hasta aquí la información volvemos a las 9 y media de la mañana en redacción matinal gracias por la atención que nos brindan y que pasen una feliz noche